y la NBA premió a los más destacados de la temporada. Es Juan Carlos del Choco Santana que está con nosotros. Buenas noches, Choco. Bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Yo te extrañé mucho. Yo también a ti. Hay que decirle que estos premios pasaron sin grandes sorpresas. Los jugadores y el entrenador que estaban programados para ganar dichos premios finalmente salieron por la puerta grande. Vamos a ver precisamente a Giannis Antetucompo que fue seleccionado como el jugador más valioso de la NBA. Ahí vemos joven de 24 años, muy emotivo al recibir el premio porque se lo dedicó a su padre que hace casi dos años que falleció y de verdad que muy emotivo el momento. Nació en Nigeria, se crió en Grecia y ahora brillando pues en los Estados Unidos como jugador de la NBA y con potencial para convertirse en algún momento en el número uno. Su dirigente, Mike Bodenholzer, fue seleccionado como el estratega del año, un hombre que hizo posible un giro de 44 y 38 el año pasado a esta temporada con 60 y 22. Otros ganadores fue Luka Doncic como novato del año, por primera vez un jugador de Dallas desde 1994-95 cuando Jason Kidd se alzó con el premio. También el sexto hombre cayó en la persona de Luke Williams de los Clippers de Los Ángeles, uno de los mejores viniendo desde la banca y ha patentizado, si se quiere, ese premio al mejor sexto hombre. Hay que destacar también a Pascal Siacan, que ganó como jugador de mayor progreso en el baloncesto de la NBA. Ahí ven a Pascal Siacan del equipo campeón, los Raptors de Toronto, acompañado de su señora madre con un atuendo muy bonito. Me gustaría ver a Elianta con un pañuelo así en alguna emisión acá de noticias, ese atuendo bien bonito que tiene la señora al recibir el premio. Bueno, esas son las posiciones en el baloncesto superior mañana, una doble jornada donde el Millón estará contra Huellas y el Rafael Varias contra Bameso. Ahí podría definirse algunas cosas y posibilidad de empate en la segunda posición. Veremos qué sucede mañana. Doble productor para Vladimir Guerrero Junior, su partido en el Bronx jugando contra los Yankees de Nueva York. Hoy se fue de 5-3, doble carrera remolcada y pues un buen partido para él, castigando ahí a Sissi Zabatia, pero venía la respuesta de los Yankees. Atención Lewis, porque Aaron Hicks está conectando profundo por el right field. ¡Y no alcanzó! ¡Ay, que fue Mangú! Me comí hoy, Mangú, para que vean ahí. Atención Lewis, porque ahora es Jim Segura, que está conectando profundo por el left. ¡Y no alcanzó! ¡So, so, 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 so! Nítido, con salami fue que me lo comí. Bueno, ganó el equipo de Filadelfia y ganaron los Yankees. En la Copa América, Edinson Cavani marcó el único tanto hoy contra Chile y avanzaron a cuartos de final. Uruguay logró avanzar a esa posición. Una noticia lamentable, cuando un atleta de alto rendimiento que triunfó en la vida se declara en bancarrota, hay problemas, Boris Becker dice que está vendiendo los trofeos, las medallas, todo lo que ganó porque se ha declarado en bancarrota. ¡Wow! Un hombre que ganó un premio Gramsland con 17 años de edad, en la década de los 70, ganó más de 30 millones de dólares. ¡Wow! ¿Usted cree que una persona se declare así, que no... Que no tenga un chel en el bolsillo? ¿Y usted cómo está, Choco? Usted está en... Buenas noches.